significativamente desde el 30% a menos del 5% y la laparoscópica desde el 9% al 3%. O sea, los cirujanos no están muy interesados en hacer exploración laparoscópica o probablemente por razones que X o Y no lo hacen. Entonces, la mayoría de los pacientes en la práctica van a CEPRE, los que tienen demostración de colidocolitiasis. Muy bien, estas son mis conclusiones finales. Grosso modo, la extracción endoscópica de los cálculos en la vía biliar es el procedimiento más usado en el mundo, lo es también en nuestra comunidad. Excepto en colangitis aguda, el diagnóstico se confirma más, cada vez más con resonancia y ultrasonido endoscópico. Y la razón es que la CEPRE, todos decimos, lo repetimos y estamos pendientes y los que la hacemos, queremos hacer las CEPRE que tienen indicación terapéutica franca y cada día reducir al mínimo las diagnósticas. Y esto se debe a que las complicaciones de las CEPRE no son despreciables. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina